Cariñito, ¿a dónde te hayas? ¿Con quién te andarás paseando? Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Te dieron razón que andabas por la tierra nichoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del agua cana Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Mi pueblo se voy pasando Si saben bien dónde están ¿Por qué me la están negando? Digan limpiando el sambaño y voy pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Música Música De cita a cuaro a huetavo, de a pan sin gana Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena Música Oro a paneré a buscarte, a cámaros impredernables Música 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 Caminos de Michoacán Música 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 ¡Gracias!